Yo diría que soy un aprendiz de ser humano, entonces luego me ocupo profesionalmente, a lo largo de mi vida me he ocupado profesionalmente en cosas muy diversas. Ahora mismo estoy realizando tareas de consultor y también en la tarea de difundir el libro, la sabiduría del no saber. Pero he hecho muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida. La práctica del Zen está relacionada con la búsqueda interior, es decir, con buscar de fuera hacia adentro. Mi doctorado en Ciencias Políticas y Sociología tiene que ver con la búsqueda de dentro a fuera, es decir, buscar en lo intelectual respuestas a las inquietudes o las preguntas que uno se hace sobre la existencia, sobre el sistema social o sobre la naturaleza humana. Entonces, las dos son complementarias. Cuando tú sumas las dos encuentras respuestas, o es un intento de encontrar respuestas, tanto en lo que hay en el mundo como en lo que hay en la consciencia. Este libro para mí es un legado, es como una síntesis de muchas cosas que he aprendido. Entonces, el libro nació en un proceso hace como año y medio. Yo siempre, desde pequeño, tuve la intuición de que encarnar como ser humano era un privilegio, es un privilegio. Porque pienso que somos un animal dotado de unas herramientas muy potentes y muy profundas. Pero también es muy sorprendente ver cómo las utilizamos. Es decir, la reflexión también fue de cómo es posible que un animal con estos potenciales tan enormes utilice tan mal sus dones. Y ahí viene una comprensión. Y una comprensión, una de las factores que explican por qué utilizamos tan mal nuestros potenciales es porque sostenemos nuestra vida en creencias que en su mayor parte están obsoletas. Es decir, la mayoría de las personas tenemos unas creencias que están basadas en un paradigma científico que fue vigente a inicios del siglo XX, pero ya no lo es. Entonces, esas creencias obsoletas disminuyen la puesta en funcionamiento de todo nuestro potencial. Y el libro nace para intentar explicar y actualizar esas creencias de manera que las personas pudieran entender cuál era el salto evolutivo a dar. Ese es el porqué del libro. La mayoría de las personas pensamos que la realidad física es conocida y tangible. Cuando en realidad ya sabemos por el paradigma científico vigente que es desconocida e intangible. La mayoría de las personas creemos que la realidad social es cierta y objetiva. Cuando ya sabemos que es arbitraria y manipulable. La mayoría de las personas creemos que la realidad individual es racional y consciente. Cuando ya sabemos por el paradigma científico actual que es emocional y no consciente. Entonces, colocarse en un lugar o en otro de la balanza te lleva a un diseño y a una experiencia vital totalmente diferente. Bueno, hay un momento en que yo tuve la fantasía de que podría encontrar las respuestas, la gran parte de las respuestas desde la búsqueda intelectual. Entonces, hago todo un recorrido intelectual, me licencio en dos especialidades, me doctoro, hago máster, bueno, hago de todo. Y lo que me doy cuenta es que conforme más profundizo, más preguntas tengo sin respuesta. Es decir, tengo algunas respuestas pero tengo muchas más preguntas que tenía antes de iniciar el recorrido. Entonces, me di cuenta de que faltaba algo en ese puzzle y era el viaje hacia adentro, hacia la conciencia. Bueno, estuve valorando algunas posibilidades o posibles caminos de búsqueda interior y el que más me resonó fue el camino del Zen. Por su simplicidad, por su sencillez y por algo que a mí me atrapó y es que no prometía nada. Y de hecho, una de las diferencias del Zen es que el espíritu que hay detrás de la práctica es un espíritu sin búsqueda de provecho, no hay objetivo, no hay propósito. No buscas con esa práctica ser más inteligente, ni más tonto, ni más sabio, ni más idiota. Entonces, el hecho de que fuera una práctica de un viaje al interior, a la conciencia sin propósito de mejora, que era una práctica de entrega y tan simple como sentarte y entrar en la conciencia más allá del pensamiento, fue lo que me atrajo. Entonces, empecé mi práctica, mi práctica, mi práctica y bueno, pues ahí estoy. En casi todo. En casi todo no hay respuesta. No que no la encuentre yo, que no existen. No las encuentra ni yo ni nadie que haya profundizado. Pongo un ejemplo para hacerlo sencillo. Si cogemos la realidad de una persona, de un ser humano, hay cuatro realidades que nos atraviesan. La física, la social, la económica y la individual. Si empezamos por la más evidente, que es la realidad física, cuando te vas a las fuentes, a los popes, a la paradigma vigente, los científicos reconocen que hay un 96% de la realidad física que desconocemos. Y del 4% que conocemos, que es la materia, conocemos su naturaleza, pero no su origen. De hecho, por no saber, la ciencia actual no sabe si hubo un solo Big Bang o muchos Big Bangs. Es decir, desconocemos ni tan siquiera si existe un solo universo, que es lo que intentó demostrar durante todos los últimos años de su vida Stephen Hawking. Es decir, la realidad física está todo por conocer, todo por conocer. Conocemos los flecos, los adornos. De hecho, para hacernos una idea, el universo mide 95.000 millones de años luz y nuestro viaje tripulado más largo ha sido a dos segundos luz, que suele viajar a luna. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud de donde estamos los humanos. Si nos vamos a la realidad social, pasa igual. Sabemos que es arbitraria y manipulable, pero no conocemos los mecanismos para enderezar esa situación y que realmente la realidad social sea transparente y consensuada. No sabemos cómo hacerlo. En la realidad individual, lo mismo. Sabemos ya que el ser humano no es un ser racional, que somos emocionales, que los principales activadores del aprendizaje y de la conducta son las emociones, no es la razón. Pero no sabemos cómo conducir nuestra emoción porque nuestro cuerpo emocional se configura antes de que tengamos uso de razón. Y también sabemos que no somos seres conscientes porque nuestro cerebro trabaja un 95% de nuestro tiempo en modo no consciente, pero del cerebro no conocemos cómo funciona íntegramente. Sabemos qué zonas se activan, empezamos a saber cosas gracias a la neurociencia, pero es un gran misterio para nosotros. Entonces, respuestas es que apenas hay respuesta a ninguna gran pregunta. Cuando yo hablo de la realidad social, eso lo completo desde mi formación como sociólogo. Cuando hablo de la realidad individual, es desde esa parte también de las ciencias sociales y porque siempre he tenido una enorme curiosidad sobre la condición humana. Entonces, me acercó mucho a conocer cuál era el paradigma científico actual a nivel, por ejemplo, de la neurociencia, de la psiquiatría, de la psicología, de la pedagogía. Ha sido para mí una pasión porque la conducción humana es un poco el eje de mi interés. Y el tema de la realidad física es porque el cuerpo es el templo en el que está la consciencia y de siempre le he dado mucha importancia a intentar entender mi cuerpo y la realidad física en la que vivo. Y entonces, para hacerlo, he leído mucho al respecto y básicamente en literatura científica. Creo que una de las cosas que sí podemos hacer los humanos es llevar al consciente a través de leer a los que saben para entender lo que hay o lo que es. Y entonces, básicamente, como universitario, al final lo que tienes es un entrenamiento que te permite estudiar y profundizar en cualquier materia. En poner conciencia, básicamente. Es decir, primero, en atreverse el paradigma que yo lo denomino humanen, es un acrónimo que viene por las primeras letras de cada una de las partes. El primero es atreverse a contestar no sé, atreverse a no saber. Atreverse a no tener opinión sobre las cosas que uno no conoce y, de alguna manera, mejorar la posición en la que estamos muchas personas en la actualidad, que leemos cuatro artículos y vemos cuatro opiniones y dos noticieros y tenemos opinión de casi todo. Entonces, yo reivindico la respuesta de no sé, el no saber. Entonces, a partir de ahí, quiere decir que la posición es muy humilde y, si quiero saber algo, voy a las personas que son conocedoras de ese ámbito. Entonces, es el estudio, es el compromiso, es el de formarse una opinión basada en personas que son expertos en ese tema, por lo tanto, en hechos contrastados. Entonces, ¿el giro dónde viene? Pues, si resulta que la realidad física es desconocida e intangible, eso tiene toda una serie de consecuencias. Por ejemplo, para cómo yo planteo mi salud física, mi alimentación, cómo trato mi cuerpo, incluso cómo lo pongo en forma. Porque, igual, en el camino anterior lo que hago es muscularme y en el camino del nuevo paradigma lo que sería hacer más ejercicios tipo yoga o tipo estiramiento. Es decir, como consecuencia de que cada una de las realidades es de un tipo y no es de otro, se derivan una serie de acciones que parecen más adecuadas a ese lado. Es decir, si la realidad es intangible, entonces yo quizá conciba que las terapias con las que cuide mi cuerpo, si resulta que mi materia, mi masa, es un 99,9999999% vacío, energía y campos electromagnéticos, igual incorporo dentro de mis terapias, algunas terapias que conciban el balance energético, rebalancear energética en mi cuerpo, no solamente la terapéutica farmacológica, sino que concibo otro tipo de... Igual cuido los espacios en los que trabajo y procuro que esos espacios sean electromagnéticamente sanos, o cuido el espacio donde vivo, tiene muchas consecuencias. Si yo descubro que la realidad individual es emocional y no consciente, entonces voy a hacer un trabajo a nivel de educación, voy a empezar a cuidar la educación y a explicar de una manera determinada la realidad, el carácter, el temperamento, nuestra capacidad de actuación, el libre albedrío, su existencia, no existencia, muchas cosas se van a explicar diferentes. Entonces yo lo que hago en ese paradigma es explicar, mirar, las realidades son así, cada una de ellas, y esto puede tener este tipo de reflexiones. Este libro es como una primera etapa, porque si no hubiera hecho un tochazo que no hay quien se lo lea. Entonces, lo que sí he hecho es no poner ni una sola opinión personal. Todo lo he basado en lo que dicen personas que saben en algunos ámbitos, y he hecho algún aporte de mi biografía o de mi experiencia personal, pero básicamente lo he basado en los conocimientos consolidados. Y entonces si apunto unas líneas de salida, quizá desarrollaré más adelante, pero aquí es un poco como decir, si estamos aquí, lo que parece que esto indica es esto, esto y esto. Y si estamos aquí en la realidad social, pues parece que lo que hace falta es aumentar el compromiso social, bueno, toda una serie de factores que sería quizá muy largo de explicar ahora. Y ese es un poco el paradigma de salida, yo lo apunto. El título es una creación conjunta entre Agustí Paniker y yo. Es decir, mi título original, el primer título se llamaba Human Updating, actualización humana. Porque es lo que nos falta, actualizarnos con lo que ya tenemos. Somos como un ordenador con un software antiguo cuando tenemos el nuevo disponible. Después evolucionó a la revolución del no sé. Y Agustí propuso que quizá este título era más explicativo, bueno, más fácil de entender y a mí me gustó desde el mismo momento que lo formuló. Porque de alguna manera la sabiduría del no saber es la estación final del conocimiento. Cuando tú profundizas te das cuenta de todo lo que ignoras. Las personas que han leído un libro están más seguras de sus conocimientos que las que han leído mil. Y entonces en el no saber cabe la humildad, cabe el asombro, cabe las ganas de aprender, caben muchas cosas. Y normalmente te conduce a la postura en la vida como mucho más abierta. Y eso permite integrar muchos más conocimientos que cuando tú piensas que conoces la verdad y por lo tanto estás en un entorno ya cerrado. Sí, lo que intenté es que fuera como... El lenguaje es muy asequible. Y de hecho yo lo di a leer a personas muy diferentes. Personas, digamos, con diferentes lenguajes o niveles culturales. Y para asegurarme que el libro se podía entender. Lo podía entender cualquier persona, se puede entender. Ese fue el esfuerzo. Hay una sola nota de página en todo el libro. Y a la hora de estructurar contenidos lo que hice fue al final agruparlo por las cuatro realidades que nos atraviesan. Y dije, bueno, hay una introducción de mi personaje, de mi persona. Un poco de la idea del libro. Y después realidad física, realidad social, realidad económica, realidad individual. Lo que pensamos y lo que es. Entonces, en cada uno de los capítulos basándome en popes de cada una de las áreas, al final hay un resumen de nuestras ignorancias, de todo lo que desconocemos y el planteamiento del paradigma. De cómo creo yo que pudieran ser algunas líneas de actuación para dar este salto evolutivo. Porque ahora estamos en un momento absolutamente magnífico como humanidad, pero también es un momento, digamos, delicado, difícil. Entonces es importante que demos el salto en la dirección equivocada. Y la dirección correcta, no en la equivocada, porque en la equivocada podría ser, digamos, bastante dramática la salida. Y entonces apunto en cada una de las realidades cuáles son las vías de salida que yo encuentro para que realmente demos ese salto evolutivo. Y ese es el orden en el que está puesto el libro. Sí, es la que menos trato en profundidad, pero la apunto porque es importante. Y además porque es muy espectacular. Estamos en una realidad económica que es no predecible y no sostenible. Y entonces lo que trabajo es la fantasía, que es la realidad económica. En realidad es donde se expresa de manera más, es curioso, más drástica nuestro mundo simbólico. Es decir, somos un animal, el ser humano, básicamente que se mueve en mundos simbólicos. Y entonces, por ejemplo, el dinero, el dinero en una cuenta corriente, en un banco, le damos un valor mucho mayor que al entorno que nos rodea. Y por algo con una fantasía como el dinero o la acumulación de capital, somos capaces de poner en peligro nuestra especie. Y entonces, a pesar de que sabemos que nuestra realidad económica es no predecible y no es sostenible, no regulamos los sistemas financieros, seguimos promoviendo una economía especulativa, nos cuesta llegar a consensos ahora mismo, esta semana pasada. Alemania ha presionado y se ha retrasado la fecha de cese de venta de coches que funcionan con derivados del petróleo. Es decir, entonces lo que hago ahí es exponer cómo nuestra realidad económica no es racional, lo que es otro punto más que afirma que nosotros para nada somos un ser racional, somos un ser emocional y no racional. Y entonces la salida a la realidad económica pasa por una serie, a la realidad económica actual pasa por una serie de consensos en los que es necesario un compromiso social, algo que ahora, por ejemplo, estamos un poco carentes. Es decir, hay muy poca movilización y muy poco compromiso social para cambiar esa realidad económica. Es decir, somos los ciudadanos los que podemos cambiar esa realidad económica. No podemos esperar que los cambien las corporaciones, pero los ciudadanos necesitamos comprometernos para que eso sea posible. Entonces planteo qué ha hecho Japón con el modelo Sociedad 5.0, que está centrada en los humanos en lugar de la tecnología. Y toco el tema de la inteligencia artificial, que quizás sea el detonante que provoque la gran revolución que lleva un cambio del sistema. Porque seguramente la inteligencia artificial reventará todo lo que conocemos ahora como el mercado de trabajo estándar. Y eso va a provocar una crisis social que ni nos podemos imaginar. El hecho de que somos vacío y energía en un 99,99, etcétera, etcétera, es un concepto vital. Porque entonces cuando eso lo llevas al consciente, cuando ves que es algo que define la ciencia, cuando es algo que no es opinable, que es una realidad. Entonces el verte como vacío y como energía es algo que transforma tu visión. Y el ver que esta mesa es básicamente vacío y que nuestros sentidos no nos dan información sobre la realidad, que nos dan información muy errónea, muy desviada. Entonces te pone en otro lugar y descubres que el mundo es algo que está mucho más allá de nuestros sentidos y que no lo podemos describir a partir de ahí. Ese yo creo que es un posicionamiento muy importante porque hay muchas personas que viven todavía pensando que la realidad es lo que ves, lo que mides y lo que tocas. Y no es así. No hay más que ver lo que dice la ciencia. Creo que eso nos sitúa en un lugar muy importante. El hecho de la consciencia. Por ejemplo, los humanos nos definimos como conscientes y en Occidente nos definimos a partir de la idea de que somos conscientes cuando estamos pensando en algo. Es decir, yo soy consciente de mi conversación contigo porque estoy atento y pensando en esta conversación. Cuando la consciencia realmente importante o la superior en el ser humano es la consciencia que hay más allá del pensamiento. Es decir, una inteligencia artificial nos ganará en todos los terrenos en el que pongamos la consciencia igual al pensamiento. Porque eso es lo más rudimentario que tenemos. Pero si incorporamos una de nuestras muchas grandezas, que es la consciencia más allá del pensamiento, eso solo lo tenemos nosotros. Es decir, es la consciencia que hay cuando el pensamiento desaparece. De ahí, por ejemplo, que en Oriente y Occidente la definición de consciencia están en dos polos. En Occidente el yo es el que está consciente. En Oriente eres plenamente consciente cuando el yo no está. Es decir, en Zazen, en la meditación, cuando tú desapareces estás en consciencia plena. Pero en Occidente, si estamos interactuando o si estoy en una meditación guiada, es cuando yo estoy presente, es cuando estoy presente en mi pensamiento. Ese es un concepto que también creo que es muy importante porque es uno de los problemas que tenemos. Es que hemos puesto el foco de nuestras grandezas en cosas que no son nuestras grandezas. Y grandezas del ser humano que las tenemos pero no las cultivamos. Ese es uno. Otro es el concepto de libre albedrío. Creo que es el argumento que sostiene todo el sistema económico y social de nuestro modelo. Bien, entonces yo lo planteo, lo planteo en el libro y planteo incluso mi experiencia cuando lo descubrí. Para la ciencia no hay discusión. Es decir, hay muchísimos estudios empíricos que demuestran que no existe el libre albedrío. Y no hay ni un estudio empírico científico que demuestra que existe. Por lo tanto, conversar acerca del libre albedrío puede estar muy bien como conversación. Pero hoy en día sabemos que no tiene el sostén de la ciencia y que la ciencia sí tiene el sostén de que no existe la voluntad individual como tal. Entonces, claro, si no existe el libre albedrío, todo el modelo social está puesto patas arriba. Es decir, quiere decir que somos personas condicionadas, quiere decir que no hay igualdad de oportunidades, quiere decir que hay toda una lectura que desarrollo en el libro y creo que es muy importante. Y esa lectura lo que nos lleva, en un principio, el pensar que no hay un libro albedrío es algo que duele, porque parece que hemos perdido algo, pero en realidad cuando luego lo reflexionas, es un gran tesoro que hemos ganado, porque gracias a que no existe eso, tú y yo apenas podemos encontrarnos diferencias. Tú y yo buscaremos los puntos en común. Yo estaré empujado a la tolerancia, a la compasión, a entender lo que nos une, al salto del individuo al nosotros. Entonces, uno de los conceptos centrales del libro es el salto del individuo al nosotros como un salto necesario para ese salto evolutivo, que se sostiene, entre otras cosas, en la falacia de que existe un libre albedrío o que el ser humano es racional y está demostrado que no. Bueno, el hecho de que ahora la ciencia tenga muy claro que somos seres emocionales en lugar de racionales, significa muchas cosas. Por ejemplo, el modelo educativo. Unos padres deciden tener un hijo o una hija y, a partir del conocimiento actual, saben que desde el mismo momento del embarazo van a considerar como óptimo cuidar la educación emocional de ese ser que está viniendo. En la educación, el centro no se va a poner en el aspecto cognitivo, sino en los patrones relacionales, en aprender las emociones que nos van a permitir un mayor desarrollo y llegar a una cierta plenitud vital. En el libro hablo de un estudio de la Universidad de Harvard que se ha hecho durante 80 años a la misma población de 700 personas entre estudiantes de la universidad y personas del barrio más pobre de Boston. La conclusión es que lo que nos hace más felices es la calidad de nuestras relaciones. Entonces, si nosotros tenemos que el centro son las emociones, es el centro de nuestro comportamiento, de nuestro aprendizaje, entonces vamos a poner todo el peso social ahí, en la educación, en el trato, en las empresas, en la motivación, mil cosas. Otro punto de giro fundamental es el hecho de que no somos racionales, de que no somos conscientes, de que nuestro funcionamiento es inconsciente, de que un 95% de nuestro tiempo estamos regidos por nuestro inconsciente y que un 90% de nuestras neuronas están fabricando predicciones continuamente ajenas a nuestro pensamiento. Entonces, si yo acepto que mi comportamiento es no consciente, voy a ser muy cuidadoso y muy delicado en la formación y en la primera perioda de socialización, que es hasta los 6 años de edad, porque ahí es donde se va a formar la personalidad de un ser humano. Entonces, eso tiene un impacto también enorme en los diferentes procesos educativos. Entonces, digamos que un poquito es el hecho, por ejemplo, de la colaboración en lugar de la competencia. Eso está más que demostrado. Darwin no tenía razón. No domina el aspecto. De hecho, el concepto de dominar es un concepto no operativo, no es funcional. La naturaleza funciona por mecanismos de colaboración. Es decir, la aparición de la vida orgánica en nuestro planeta está ligada a la decisión de colaborar de las células prokaryotas generando células prokaryotas con un ADN dentro del núcleo. Entonces, toda la naturaleza habla de simbiosis, de colaboración, no de dominación. Y entonces, en el libro argumento cómo las teorías darwinistas que siguen sin ser demostradas no responden al modelo natural, a cómo se comporta la naturaleza. Entonces, si nosotros queremos imitar modelos de comportamientos que tienen millones y millones de años de eficiencia probada, tenemos que irnos a modelos de comportamiento naturales. Por lo tanto, es irnos a modelos de cooperación y colaboración, no a modelos de competición. Bueno, que soy consciente que ignoro más cosas de las que me imaginaba. Cuando haces una síntesis, escribir es como dar clases. Es una manera fantástica de aprender. Entonces, cuando me puse a escribir el libro y lo va repasando y lo va repasando, lo que me di cuenta era la magnitud de mi ignorancia, que es descomunal. Y entonces, cuando empecé el libro pensaba que era un enorme ignorante, pero ahora sé que soy un ignorante descomunal. Y entonces, esa es la conclusión. Y luego, se me ha reforzado la idea de que el libro puede ser de una gran ayuda para que otras personas descubran que nuestras grandezas están en otro lugar y que hemos puesto el peso en un lugar un poco... Hemos puesto el peso en algo que nos relevante, en una definición nuestra que nos disminuye, que disminuye nuestros potenciales, que nos explica de una manera muy pequeña. Y creo que el libro lo que permite es ampliar eso y poner el foco en lo que realmente es el ser humano. Es un libro escrito para todo el mundo, por eso cuido mucho que el lenguaje fuera a mí asequible. Es para toda aquella persona que se haga preguntas, que se haga preguntas sobre, que intente explicarse a él mismo y a la realidad que le rodea. Encontrará en el libro unas guías, unos patrones, y sobre todo encontrará una síntesis de cuál es la posición actualmente de la ciencia y puede ser una referencia para llegar a esa síntesis que le ayude en su vida cotidiana. Así. Gracias.